Y aprovecho que estoy en Madrid para decir que España es algo más que la M40. España es plural y el proyecto del federalismo es un proyecto de suma positiva. Y en este contexto, Navarra tiene una identidad propia que debe ser entendida, tal y como ya se entendió en el proceso de la transición. Si no se entiende la identidad de Navarra y se acaba asimilando a la comunidad autónoma vasca, España tendrá un problema añadido al catalán. Me duele que los medios de comunicación trasladen cosas que no debieran ser la noticia. Después de todo el esfuerzo que se ha hecho la semana pasada con la Escuela de Buen Gobierno, que nosotros en Navarra hemos mandado también a alcaldes y concejales, que ha sido una masterclass para nuestros compañeros con unos efectos positivos en su formación como futuros responsables políticos, que la noticia sea esa, bueno, pues en fin, yo creo que es coger el rábano por las hojas y sacar noticias de donde, sinceramente, no las hay. En todo caso, el Partido Socialista está en un cambio de modelo de partido y entiendo también que todos los cambios llevan a veces reticencias. Pero bueno, no le doy más importancia a eso. España es plural, que cada una de las comunidades tiene que ser respetada en su singularidad y en su pluralidad y que tenemos que articular un proyecto de país en el que todos nos podamos sentir cómodos. Los catalanes, los andaluces, los navarros, los vascos y los gallegos. ¿Me arrepiento de la abstención? No. Otra cosa es que no me guste lo que está haciendo este Gobierno. Yo creo que el cambio merecía una oportunidad. Lo merecía. Otra cosa es que mi valoración de lo que está haciendo el Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver materia identitaria, el Partido Socialista está absolutamente en contra.